La verdad, uno falleció, necesariamente con las altas temperaturas, cuando mucha gente le da por tomar de más. Y algunas veces, pues eso es lo que ocasiona, lo que ocasiona, pues que lamentablemente, que alguien pierda la vida. En casos como este, no haría pensar a la autoridad de tránsito implementar el operativo ante el cual también los domingos. Generalmente se implementan viernes y sábado, ¿no? Así es, viernes y sábado lo estamos haciendo. Los domingos no lo estamos implementando, porque pues es día de descanso para entrar a trabajar el día siguiente. Pero ese es uno de los motivos, ¿verdad? Pero durante la semana, el personal de tránsito y también el personal de la Serena, de la Policía Estatal, andan trabajando día y noche. Y si llegan a interceptar a alguien en esas condiciones, pues nos hablan, nos hablan y vamos de inmediato, a cualquier hora, para certificar al conductor si anda o no en estado de vida.